En la jornada del marco del día sin IVA, la seccional de investigación criminal del Magdalena Medio quiere entregar unas recomendaciones a la ciudadanía con el fin de evitar que sean víctimas de delitos informáticos. Entre las recomendaciones encontramos no entregue o publique información en sus redes sociales, no comparta las claves o contraseñas en redes sociales, verifique la seguridad de las páginas que va a utilizar para realizar sus transacciones, cuando haga uso de aplicaciones bancarias, verifique y garantice que éstas sean cerradas de manera segura, evite aperturar enlaces que le lleguen a sus correos o a través de mensajes de texto, desconfíe de ofertas atractivas y haga comparación de precios en otras páginas de internet, no use redes Wi-Fi que sean públicas. Los invitamos a que denuncien a través del 123 o a través de la página kaivirtual arroba policía.gov.co cualquier anomalía o cualquier inconveniente que puedan tener, personal de especialistas, investigadores de delitos informáticos estarán atentos a censurarlos y garantizar la seguridad en esta jornada.